Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre un gran lanzamiento y estamos hablando de Sundowner de Tower. Tower es una casa a la cual yo le tengo bastante cariño. Andy Tower es uno de mis perfumistas favoritos. Tower, como te dije, le tengo tanto cariño que es una de las primeras razones por la cual yo entré al mundo de la perfumería nicho. Ya que yo veía las botellas que eran de color azul y simplemente no le veía gran cosa. ¿Por qué? Porque tenemos la de Paco Rabanne, la de One Million que ves y es una botella hermosa. En cambio tenemos esta botella que siendo joven obviamente no te llama la atención pero como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Y esa curiosidad hizo que me adentrara al mundo de la perfumería nicho y gracias a ello, Tower es uno de los motivos por los cuales ahorita estamos aquí. Este mismo año, Tower sacó una colonia que yo no creo que ningún perfume de Tower es malo. Todos son muy buenos y tienen su público en específico. Menos su nueva colonia, bueno, la anterior lanzamiento. A mí se me hace que con todo el respeto que se merece Tower ya que lo admiro bastante este no se merece tanto respeto por lo que es. Porque esta colonia con todo el respeto es un mal perfume, ¿ok? Es una colonia, hay mejores colonias que te van a durar más, van a proyectar más, van a tener una gran estela. Claro, esta colonia se huele de muy alta calidad, pero no justifica el hecho del precio y que no te vaya a durar nada ni proyectar. En cambio, mi estimado, tenemos Sundowner. Y este es un gran, gran lanzamiento. Y claro que se merece un oh boy de nuestra parte. Porque es un perfume que, Sundowner, ok. La primera vez que tú lo huelas vas a sentir esa misma vidra que tienen todos los perfumes de Tower. Y es la calidad de sus ingredientes con su artesanía. Desde que tú hueles este perfume o incluso cualquier perfume de Tower logras encontrar, yo le llamo ese acorde Tower. Porque es un acorde de la calidad de ingredientes que tiene cada uno junto con su artesanía. Y aquí lo sigues teniendo. Es un perfume que me recuerda a varios de Tower a la vez. Por eso digo que es un gran perfume. Y cuando tú lo huelas, lo primero que vas a detectar es que el perfume tiene rosa, ok. Tiene una rosa muy fuerte, pero no es lo primordial de este perfume. Ya que también contiene una parte de naranja, bergamota y canela. Porque esa parte primordial que tenemos en la salida, si a mí me preguntas, es esa parte cítrica que se combina con la canela para crearte un cítrico picante. Y luego tenemos a la base esa parte de rosas. Ya que también contiene cacao, pero no es lo principal tampoco. Porque es a la aún ahí se va. En cambio tenemos el cipriol junto con las hojas de tabaco. Que si a mí me preguntas, eso es la parte primordial que tiene el perfume. Porque luego tenemos una parte de notas amaradas, haba tonka y ámbar gris junto con vainilla. Como es de costumbre, Tower tiene sus vibras del perfume. Y la vibra de este es, imagínate estar en la terraza, en una isla en la cual estás en medio del río y logras a lo lejos ver el sol mientras te estás tomando una margarita en una copa de cristal. Porque además de tener eso en la margarita, también contienes una salecita, unas cuantas gotas de naranja. Y eso no es todo, ya que también en el aire puedes alcanzar oler tabaco. Mientras todo eso sucede, imagínate que el sol ya se está pues yendo en el horizonte para simplemente quedarte con los olores de madera cálidos. Pues esa es la ideología detrás de Sundowner. Muchos te van a decir que este es un perfume que no más puedes utilizar en invierno. Y la verdad es que no, porque mira, sí, el perfume contiene vainilla, contiene tabaco, contiene haba tonka, que no son abrumadoras. Sí están un poquito subidas de tono, pero no son abrumadoras. De hecho, es un perfume que lo encuentro perfecto para utilizar más que nada en otoño y primavera. En otoño porque es en el lugar en el que yo me encuentro actualmente, en la temporada, perdón. Y en primavera por esa parte cítrica y esa parte de rosas. Pero claro, también le va a ir excelente en los días de mucho, pero mucho frío, ya que te aplicas de más y créeme que esa parte de tabaco con vainilla y haba tonka va a sobresalir más de lo normal junto con la canela. En lo personal, Tower, sus perfumes no son retadores, ¿ok? Yo los puedo leer en cualquier persona, tanto en un niño como en una persona mayor. Este no es la excepción, pero sí me voy a quejar de una sola cosa y es el hecho del tabaco. ¿Por qué? Porque sí es un tabaco elegante. Eso lo voy a dejar en claro de una vez. Ya que una persona de mi edad de los 18 hasta los 25, 30 años puede utilizarlo a diario, sí, pero de noche. ¿Por qué? Porque esa parte de tabaco sí es bastante, bastante elegante. Y en cambio en una persona arriba de los 30 se me hace que lo pueda utilizar a diario. ¿Por qué? Porque con esa parte del tabaco sí se le va a parecer muy elegante. Y su duración está arriba de las 8 horas fácil y sencilla y además contadas. Es un perfume que su proyección no va a ser la mejor, ¿ok? De una vez te voy a decir eso. Pero en cambio su estela sí tiene una gran, gran estela de los 2 a los 3 metros. Es un agua de perfume y ya te puedes dar más o menos de una idea por dónde va el camino de su proyección junto con su estela y duración. Y por eso te lo estoy diciendo. Y para decir verdad, el tipo de outfit, el tipo de vestimenta que mejor le quedaría a este, no sé por qué se me vino a la mente usar un traje completamente blanco o el estar vestido completamente de blanco. Esa es la idea que a mí me dio Sundowner en cuestión de vestimenta. Sundowner es un perfume que como te dije me recuerda a varios perfumes del mismo Andy Tower, ¿no? Vamos a empezar con Orange Star, ¿ok? El perfume en sí no se parece en nada. De una vez te voy a dejar en claro eso, ¿ok? Es un perfume completamente distinto. Este es cítrico, casi acuático. En cambio este es un poco pues floral, especiado, amaderado. Ahí está la mayor diferencia. Pero en la parte cítrica que encuentras en Sundowner, ese mismo tipo de naranja que tienes la encuentras aquí. Esa fue la aparición que a mí se me dio junto con Orange Star. Y te acuerdas que te mencioné sobre la vibra que tiene todos los perfumes de Tower y en el que a mí en más lo representa es Pátalo Blue de Tower. Este es el perfume que más tiene la vibra de Tower. Pues este también es una combinación que tiene en Sundowner, pero no es el que va a predominar en Sundowner. Y otro perfume que se le asemeja por el tipo de rosa que contiene es una rosa de Kandahar, ¿ok? Si tú quitas esta rosa que está aquí, si tú la retiras y la pones en Sundowner, esa es el tipo de rosa que vas a encontrar ahí. En la parte oscura que tiene Sundowner, lo más parecido es el aire de desierto, ¿ok? Eso es lo más parecido que vas a encontrar en la misma línea de Tower. Nada más que el patchouli que contiene el aire de desierto está muy subida de tono. Entonces, una pequeña recopilación que contiene todos los perfumes de Tower que si tú los juntas te van a crear Sundowner, van a ser estos. Va a ser Orange Star por esa parte cítrica que la sigues encontrando junto con la misma vibra que tienen todos los de Tower, que es una vibra que a mí me encanta, junto con Pátalo Blue, que es la pura vibra, que aquí la tienes nada más que estés marino. Y luego tienes la parte de la rosa, que la tiene una rosa de Kandahar. Y para terminar, lo tienes, esa parte oscura deliciosa que contiene Sundowner. Y estamos hablando de esa misma parte oscura que tiene, pues, el aire de desierto que es muy similar, nada más que este tiene esa parte de patchouli muy subida de tono. Y eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo, recuerda darme like o dislike. Ya tú sabes que yo no me aguito, así que ahí nos solemos. ¡Suscríbete al canal!